El sol por la ventana entra en mi habitación Una nueva mañana intentando ser mejor ¿Qué nos pasó? Dime lo que nos pasó De tenerlo todo a congelar mi corazón El frío del amanecer congelan tus labios y piel Emociones que al parecer no volverán otra vez Esta vista norte no la cambio por nada Entras en mi mente en plena madrugada Quiero que seas la... Mía, mía, mía Esta vista norte no la cambio por nada Entras en mi mente en plena madrugada Quiero que seas la... Mía, mía, mía Cuando querías más de mí Entraba en un trance Nunca te supe seguir Para así alcanzarte Siempre esperé allí Donde iba a esperarme No pensé que esto fuese a acabarse Ella no quiere más Ha encontrado su lugar Que todo eran mentiras hasta que vi la verdad Era una cuenta atrás Atrapados en el mar No llegó la marea para poder escapar El frío del amanecer Congelan tus labios y piel Emociones que al parecer no volverán otra vez